Es el momento en que un agente de la Policía de Miami no pierde ni un segundo corriendo para asistir al rescate de un niño autista que cayó en el río de Miami. Las imágenes fueron grabadas por la Cámara Corporal del Policía este pasado miércoles. Momentos antes, el oficial Ernesto Fernández se encontraba en su patrulla por la Marina de la 24 Avenida del Noroeste y North River Drive. Te invito a conocer junto conmigo más del oficial de la Policía de Miami, Ernesto Fernández. Bueno Ernesto, cuéntame, ¿cuándo y por qué te convertiste en policía? Me convertí en policía en el 2014, fue cuando empecé como de policía aquí en la ciudad, pero empecé la academia desde el 2013. La academia la empecé como que yo mismo me la pagué en mi bolsillo. No sabía que ningún departamento te tenía como estudiante y te lo podían pagar, por supuesto, mientras que pasaran los exámenes y después ya trabajarías con ellos. Claro, igual fue cuando yo me hice policía originalmente, igual yo pagué mi propia academia, porque en ese momento el departamento no estaba buscando oficiales. Ya una vez que me gradué, se abrió la posición y ahí me dieron empleo. Sigue siendo igual, ¿no? Para aquellos que están interesados y quieren ser policía hoy en día, hay dos maneras de hacerlo. Aplicar para un departamento de policía y ellos te emplean al momento y te pagan por ir a la academia. Y después, obviamente, ya cuando terminan los estudios, inicias tu carrera como policía o puedes ir self-sponsor, ¿no? Que tú mismo vas a la academia. Exactamente. Yo les recomendaría a los que quieran ser policía que traten de aplicar para un departamento y que el departamento te pague por todo. Número uno, vas a tener trabajo mientras pases la academia. Número dos, los exámenes solamente los vas a tener que tomar una sola vez, ya que cuando tú te la pagas de tu bolsillo, tienes que aplicar, tomar los exámenes. Y una vez que un departamento te escoja, sea la ciudad de Miami o cualquier otro departamento, también tienes que pasar los exámenes requeridos que ellos tienen. El resto, ¿esto es algo que siempre soñabas cuando niño querías ser policía? Lo soñaba en Cuba. ¿Te acuerdas que en Cuba tenemos dicho que policía, policía, quieres ser mi amigo? Y eso en Cuba siempre me llamó la atención. Una vez que llegué a este país, me di cuenta que la policía era totalmente la policía que tenemos de donde venimos, de Cuba. Y quise ser policía, pero también me gustaba la enfermería. Hablemos de eso un poco, porque la policía en Cuba es totalmente distinta a la policía aquí en Estados Unidos. Y tenemos muchos inmigrantes, muchos cubanos, venezolanos, personas de Haití, de diferentes países. Y donde desafortunadamente la policía, se utiliza la policía en otra capacidad, no como en nuestro país, que es un país de ley. Los departamentos de policía tenemos la constitución de los Estados Unidos y nos guiamos por la constitución. Para aquellos que ven, recién llegados al país, que ven la policía como algo negativo. No, yo diría que la policía en este país, como usted dice, nosotros no somos la ley. Nosotros forzamos la ley y dependemos de la constitución. Y la policía de este país, la policía se usa para ayudar a las personas cuando tienen un problema, accidentes, problemas en la casa. Y mucha gente no nos ve así, desgraciadamente, pero nosotros estamos aquí para eso. Ernesto, ¿cuál es la parte más difícil de ser policía en el 2023 en Estados Unidos? Yo pienso una de las partes peor para ser policía ahora en estos momentos es que las personas a veces no nos respetan o nos faltan el respeto sin ningún motivo, porque algún policía hizo algo malo, y estamos hablando de millones de policías, ya te ven como que todos somos iguales y te quieren guiar, te miran por ese mismo cierto punto de vista, como que ya tú eres uno de ellos, así nos dicen. Y es bien duro, pero es un buen trabajo. Es un trabajo que cuando tú ayudas a alguien, tú te sientes orgulloso de que tú eras la persona que estaba ahí en ese momento para ayudar a las personas cuando te necesiten. Y me encanta, son nueve años. ¿Tu familia qué te dijo cuando le dijiste que quería ser policía? Hasta el día de hoy mi mamá me llama todos los días cuando termino de trabajar que no me hiciera policía, que eso era peligroso, que era una carrera que es peligrosa, pero así todo lo hice, porque cuando estudié enfermería me gustaba, pero una vez que tuve que inyectar a los niños en ese tiempo, que yo tenía 22 años trabajando en pediatría, no me gustó, y tuve que decir, tengo que cambiar de carrera, porque yo me hice médico asistente antes de hacerme policía. O sea que no podía superar tener que inyectar a un niño, exactamente 21, 22 años inmaduro, no tener hijos, como mi mente no estaba ahí, era un trabajo bien fuerte para mí. Ahora yo creo que sí lo pudiese hacer porque ya tengo hijos, tengo más paciencia, pero en ese momento no. ¿Qué es lo que más te satisface de este trabajo como policía? Ayudar a las personas, ayudar a las personas es una de las cosas que más me satisface. Cuando la persona está en crisis, hay muchas llamadas que llegamos, que las personas están llorando, que nos necesitan, sea por domésticos, sea porque las robaron, y podemos encontrar a la persona que robó y enforzar la ley, eso me pone contento y cuando nos dan las gracias por el trabajo que hacemos. A veces los policías son juzgados por las acciones negativas o una interacción negativa con un oficial y piensan que todos los policías son iguales. ¿Qué le dirías a las personas que piensan de esa manera? Que por favor, que no nos miren así. En todas las carreras siempre va a haber alguien que va a ser como la ananaja mala, pero no todos somos iguales porque algún policía hizo algo indebido que no debió hacer o pasó cualquier cierta situación, no todos somos así. Y créeme, el 99% somos buenos y estamos aquí para ayudar. Y tratamos de abrir la puerta para asegurarse de que todo lo está bien. Como decía, en los comentarios de la llamada parece que es un niño que lleva llorando hace 30 minutos y que la mamá no le abrió la puerta a la policía ahora cuando hay ciertos oficiales allá arriba que se encuentran, compañeros de trabajo, y no han abierto la puerta. Ahí está el dilema, ¿qué hace la policía en ese momento? Si escuchan un niño llorando, los vecinos dicen que el niño lleva una hora llorando y ahora no contestan la apuesta. Ahora estás trabajando como FTO, Field Training Officer, que tú entrenas oficiales nuevos, los preparas para ellos poder, después de la academia, o sea, montan contigo, tú los entrenas y después, ya una vez que han pasado ese entrenamiento de FTO, pasan para trabajar solos. ¿Qué preocupación? ¿Alguna preocupación primordial o qué está pasando por la mente de los oficiales nuevos que estás entrenando? De entrenador, como entrenador de la policía llevo allá 7 años, son 7 años entrenador. Durante ese tiempo, muchos de los oficiales nuevos, uno de los gran problemas que tienen es la orientación, porque algunos vienen de otros estados, otros son de Brauer, donde las calles no tienen quizá números, tienen nombres, sobre todo cuando trabajan en Brickle, en Coconut Grove, es difícil a veces, al principio hay que usar GPS, porque tienes que aprenderte su memoria. Entonces yo me enfoco mucho en eso, que conozcan para dónde van, porque es bien importante que haya una víctima o un compañero tuyo que necesite tu ayuda y tú no sabes para dónde ir. Debe ir al sur, fuiste para el norte y esos 3 minutos o 2 minutos que te tomó llegar más tarde puede ser la diferencia entre vida y muerte. Y el policía no tiene el lujo o el tiempo de poder decir que le den una dirección donde esté pasando un crimen que se esté llevando a cabo o una emergencia, otro oficial necesita ayuda de poder buscar un GPS rápidamente y que el GPS te diga cómo llegar. Uno tiene que saber, estar bien ubicado, saber dónde está y cómo llegar a ese sitio lo más pronto posible. Exactamente, todos mis compañeros de trabajo, todos sabemos cuándo estamos manejando oeste, sur, norte y nos conocemos bien la dirección, donde único al principio al pulsar el teléfono y sacar mapas y para que te aprendas el aire es en Coconut Grove, que es bien complicado, ya que las calles tienen nombres y las avenidas también y no por número. Pero una vez que te lo conoces ya no hay problema. Pero sí, no tenemos tiempo para usar teléfono, eso aquí no existe. ¿Cuál es el estrés más grande de Ernesto como oficial? Yo no diría que fuese estrés, pero este trabajo desafortunadamente tiene eso, que por ejemplo ahora estamos así como tú, conversando todo muy bien y de repente se forma un tiroteo aquí al frente y el corazón de estar tú calmado a una situación donde estás en peligro, y eso es muy malo para la salud. Ese fuese mi único concern, así que tuviese, que de repente estás tranquilo y al momento sale una llamada de emergencia donde hay un hombre con un machete. Eso es lo único. Son momentos inesperados, totalmente imperecibles y siempre el oficial tiene que estar listo para tomar acción, para salvar su vida y o la vida de cualquiera de los ciudadanos. Así mismo. Te estás comiendo, estás terminando un reporte y muchas veces sale una llamada que a dos cuadras hay un hombre con un machete que quiere matar a alguien porque le debe dinero, o a su mujer, o viceversa. Situaciones difíciles donde el estrés te sube rápido porque ya sabes ya que es una llamada bien peligrosa. Aunque cualquier llamada puede ser peligrosa. Cuando ves un headline en la noticia, en un periódico, en las redes sociales, donde un oficial hizo algo ilegal, donde hizo algo incorrecto, donde abusó de su poder, ¿cómo te hace a ti sentir? Me hace sentir mal porque es parte de nuestra familia de policía, de la familia azul, como le decimos. Y es algo que no se debía haber hecho. Y el departamento y todos los oficiales que lo conozcan, aunque no lo conozcan, nos van a juzgar igual que a él. Y por lo algo que hizo esa persona, ya nos ven igual a nosotros. ¿Cómo haces tú para manejar, proteger a tu familia de escuchar cosas negativas y a la misma vez cuidar tu salud mental? Yo pienso que una cosa es que tienes que tener buena confianza con tu familia, con tu esposa o tu marido, si eres mujer, con tus padres. Una cosa que yo siempre trato de hacer, los problemas de la casa no los traigo para el trabajo, ni los problemas del trabajo los llevo para la casa. Y es cierto lo que usted dice, Enrique. Nosotros estamos aquí, así como estamos ahora comenzando, y alguien se tira a un edificio y eres el primer oficial en ver ahí, y es algo bien feo. O cuando hay personas que le dan tiro, que se mueren, homicidios, puñaladas, etcétera, es bien duro, y eso es uno de los gran problemas que tenemos nosotros como oficiales, que nos afecta mucho la salud. ¿Nunca has llegado al trabajo y has dicho, hoy fue un día aburrido? No diría aburrido, pero sí dijera que a veces yo al trabajo, cuando termino que llego a la casa, digo, hoy hubo pocas llamadas, pero también hay veces que llego y digo, hoy fue un día bien fuerte, y a veces uno tiene que tomarse una cervecita, o hablar, tirarse en la piscina, buscar un deporte, un hobby. Si tú eres policía 24-7, no vas a durar mucho en esta profesión. Tienes que buscar de hacer algo fuera de aquí. Buen punto. Y en mis años de experiencia, y me ha tocado ver muchos oficiales, incluso oficiales de carrera, que han durado 30, 40 años en la profesión, y de repente se retiran, y muchos de ellos desafortunadamente entran en una depresión. Varios de ellos que conozco personalmente han sufrido strokes, de ataques al corazón y demás. Y definitivamente, como en todo tipo de trabajo, especialmente si es un trabajo de alto estrés, o estás expuesto a muchas cosas negativas, como desafortunadamente es la profesión de policía, uno debe buscar ese balance, como tú dices, buscar un deporte, buscar algún tipo de hobby, algo para poder balancear. Para poder despejar. Hay que despejar. Y hay muchos que desafortunadamente no he encontrado cómo despejarse y no buscan ese balance y sufren innecesariamente. Sí. Y a mí me encanta la pesca. No sé, mejor pescando. ¿Eres buen pescador? No, no. Estoy aprendiendo. Me encanta tu honestidad. Me encanta tu honestidad. Estoy aprendiendo, pero sí me gusta jugar mucho deporte. Y ahora me ha dado por correr. Ok. Sí. ¿Corres y qué otro deporte haces? Juego voleibol. Jugué voleibol en high school. Fui campeón de la Florida en high school. Juego pelota en la Liga de Lorenzo. Jugué como por siete años. So, gol. ¿Tú también sos pelotero? Sí. Sí, el PS5. So, you typically bring eight people, photographers and everything for a noise complaint? It's not just a noise complaint, man. It's someone specifically saying the kids were crying, so we have to check on our screaming. So, it's illegal for children to be crying? No, no. We're just checking on their welfare. Like the officer explained, making sure they're okay, making sure you're okay. Una llamada complicada, donde es bien incómodo para cualquiera que te toquen en la puerta, que te digan, tu vecino está llamando porque tu hijo o hija está llorando excesivamente por más de una hora. Llegar, hay que determinar si es disciplina, cuando encuentras a los jóvenes, los menores de edad, los hijos, en estos casos, y hay que determinar si fue disciplina o si es abuso. Y a veces la línea es muy fina. En fin, exactamente. En este caso, es donde si no fue disciplina y fue algo más como un abuso, se contacta a DCF. También se le tiene que dejar saber a un sargento o nosotros. También tenemos una unidad que se ocupa de este tipo de casos, donde vienen, entrevistan a los niños, a los padres, a testigos, si hay, y se toma una determinación de qué vamos a hacer con los niños. Y es una gran responsabilidad porque si los niños están siendo abusados y se dejan en custodia, en esta misma situación con la misma persona, el adulto con que se encuentran en ese momento, puede ser que ese niño, que el abuso continúe. Y es la responsabilidad del departamento de policía, como toca esa puerta, asegurarse de que todo el mundo en esa casa esté bien y que no han sido víctimas de ningún crimen actualmente o que potencialmente sean víctimas al momento que se vaya a la policía. Como padre, uno tiene el derecho de regañar a sus hijos, pero una cosa es regañarles y otra cosa es abusar de eso. Entonces, en este país hay que tener cuidado. No le estoy diciendo a nadie que no regañen a sus hijos, los niños hay que regañarlos, pero otra cosa es no ser excesivos, porque el departamento de Children and Family no juega con este tipo de casos. Ellos vienen, hacen su reporte y se determina que los niños no están seguros con los padres, te los quitan y no los ves por un cierto tiempo. Y esto viene siendo algo cultural, tanto cultural como generacional, porque en la época de nuestros abuelos nos portábamos mal y sacaban la manguera, los cintos y desafortunadamente de nuevo hay que tener una línea muy muy fina, lo que se pasa bien rápido de algo abusivo a lo que sea algo de disciplina. Hay que usar lógica, bajar los ánimos a veces cuando uno está y quiere regañar a los niños, asegúrense de que no sea excesivo y que no se les vaya la mano. Exactamente, correcto. Ernesto, hace un par de semanas estaba patrullando aquí al lado del río de Miami. Le salvaste la vida a un niño. Correcto. ¿Qué pasó ese día? Ese día era un miércoles a eso de las 3 y 15 de la tarde. Estaba manejando en esta misma calle, en la calle del río Miami y estaba buscando un árbol, una sombra para hacer un reporte de otra llamada en la cual yo me encontraba. En ese momento me encuentro un niño, lo cual venía corriendo por esta misma acera y con un teléfono en la mano. En ese momento, cuando lo veo, lo que me vino a la cabeza, algo me dio una corazonada de que algo no estaba bien, número uno. Y dos, me dio un instinto como que algo pasó en la casa, como un problema doméstico, donde los padres quizás se bajaron y él se escapó y el teléfono para mí era una señal de como que llamar a la policía, algo así. Yo hago una U en mi carro y le empiezo a caer atrás. Una vez que me acerco a él por la ventanilla, le pregunto dónde está su mamá y qué hace corriendo aquí, lo cual se mandó a correr más rápido todavía. Trato de parquear mi carro, de estacionar mi carro, pero había un carro adelante, se encontraba un vehículo parqueado, lo cual pude poner mi carro aquí. Lo estacioné en este lugar más o menos por aquí adelante y en ese momento él se mete por esa cerca, entra por esa cerca y suelta el teléfono en el piso. Una vez que me bajo a mi carro, me mando a correr atrás de él, entro por donde mismo él entró, por la cerca, entre la cerca y el cesto basura, me encuentro el teléfono de él en el piso, lo cojo con mi mano izquierda y miro hacia el muelle y ya no lo veo más ahí en el muelle, lo cual me hizo pensar que saltó para uno de esos brotes, de esos botes o que se tiró en el agua. ¿Qué pasó por aquí mismo? Por aquí mismo, yo cojo el teléfono ahí, cuando miro hacia acá, no lo veo más en el muelle corriendo, lo cual me hizo pensar que brincó por un bote y que se iba a esconder ahí o que me iba a esperar. En ese momento cuando miro al agua veo como olas que salen así hacia afuera, lo cual me hizo pensar que se había tirado al agua. En ese momento aquí mismo me mando a correr, me empiezo a quitarle el cinto y tiro el cinto hacia aquí adelante, creo que fue donde está la manguera, donde mismo está esa manguera, aquí adelante tiro el cinto, miro atrás de un bote que estaba parqueado aquí, no veo nada. Cuando observo atrás de este bote, hacia aquí adelante, me encuentro al niño ahogándose prácticamente, allá adelante, el pelo estaba solamente arriba del agua, moviendo las manos, gestioné con las manos. En ese momento me tiro, entre las dos sodas estas me tiro, caigo en el agua, la cámara se me hizo solo, sin avisar a la policía ni nada. Entonces esto fue rápido. ¿No tuviste tiempo para llamar a la radio? Para nada, me quité el cinto y lo solté allá adelante por donde está la manguera. Me tiro en el agua, nado un poquitico donde estaba él, lo aguanto, me lo pongo en el hombro y me muevo, nado hasta la plataforma y lo siento ahí. Cuando lo estoy sentando y estoy en el agua, veo que en esos parqueos donde están los carros sale un señor, parecía latino a él, le hablé en español, le dije por favor llama a la policía y dile que tiene un policía en el agua, en el río. Ese señor pudo llamar a la policía y puso esa llamada, porque esa llamada después se refleja en mi computadora. Exactamente lo que tú le pediste. Lo que yo le dije a él, que amó a la policía, que tenía un policía en el agua. Una vez me siento en la plataforma, pongo al niño arriba de la parte de atrás del bote, en ese momento el niño me da un beso en la boca, ahí supuse que era autista, ya que mi hijo también sufre de eso, tiene autismo y eso es como un momento de gratitud que ellos hacen cuando tú haces algo por ellos. O sea, reconociste el comportamiento de él al momento que él reacciona, su reacción fue darte un beso y tú como eres también padre de un niño que está en el espectro del autismo, pudiste entender y reconocer que posiblemente él también era autista en ese momento, no lo conocías en ese momento. Así mismo fue. En ese momento que estoy en el agua, pararon dos señores en una camioneta y se acercaron a la cerca, me preguntaron si necesitaba yo, le dije que sí, por favor, que brincaran a la cerca o que se mandaran a correr y entraran por la puerta y que me alcanzaran el cinto la policía para yo poder avisar y tampoco quería dejar la pistola mía ahí. Un señor fue muy amable, me trajo el cinto, en ese momento yo brinco al niño hasta aquí o allá adentro del bote, no me acuerdo, y le aviso a mi policía lo que estaba pasando. Me mandaron las unidades, mis compañeros trabajaron un momento, llegaron aquí rápido, yo sacé al niño el agua y en eso llega ya una de las unidades y nos encontramos por donde está la manguera con el niño. Bueno, la mayoría de los policías en Estados Unidos ahora usan el body cam, las cámaras corporales para poder grabar todo esto de incidentes. Desafortunadamente muchas veces se ven momentos violentos o enfrentamientos negativos a veces con la policía. Esto fue un momento positivo, ¿por qué no vemos ese video? La razón que no vemos ese video, una vez que salto al agua, que estamos hablando más o menos de cinco pies y le doy al agua, parece que la cámara se cae. Ella tiene un imán, lo cual se mueve y parece que el impacto fue fuerte que la cámara se cae del agua. Esta es nueva. ¿La puedo ver? Sí. Para enseñar aquí todo el mundo. Y esta sí es contra agua, ¿no? Vamos a comprobar. Todas aguantan el agua, son buenas, pero esta nunca se encontró. Y la pudimos rastrear ya que nosotros las cámaras tienen GPS y dice que aparece por el río y la 17, parece que la corriente la movió después de los días. Sí, porque está hondo, hay 16 pies creo en medio del canal. Tengo entendido que esto no es la primera vez que tú salvas la vida de otra persona trabajando como oficial. Correcto. Pero tú eres muy humilde, ¿no te gusta hablar de esto? No, no es algo que yo como que no vamos a especular o sentirte mejor, es algo que uno se reserva porque es parte de mi trabajo, algo que tengo que hacer, pero sí me he ganado varios, varios diplomas y, ¿cómo decir? Awards. Reconocimiento. Reconocimiento. Life Saving Awards, que es lo que llama el Departamento de Policía de Miami. Este es tu tercer Life Saving Award. Este sería el tercero, si me lo dan, sería el tercero. ¿Tú te consideras un héroe? No, me considero un ser humano, un policía que le gusta su trabajo y que estoy aquí para ayudar a las personas. En uno de los otros casos donde salvaste la vida fue una mujer que estaba en crisis. Ella trató de, atentó en contra de su, quería atentar en contra de su propia vida tirándose de un balcón. Correcto, uno de esos encuentros fue ese, donde la muchacha se encontraba en un cuarto piso, en el otro lado del balcón, estaba pasando por un problema de presión, de crisis y haciendo amenaza de que se iba a dejar caer y se iba a tirar del cuarto piso. Mi trabajo y el de los oficiales que estábamos hoy era convencerla que no lo hiciera y tratar de que no cometiera eso. Una de las cosas que usamos fue tratar de que hablara con el hermano. En ese momento cuando le dimos el teléfono para que hablara con el hermano, yo y un compañero de trabajo que nos encontramos ahí, hicimos una señal como de vista, nos conocemos, trabajábamos tiempo juntos, como que era el momento de actuar. En ese momento que ella estaba entretenida con el teléfono, nos tiramos arriba de ella y ella se soltó como si se fuera a tirar del cuarto piso, pero la pudimos aguantar por los brazos y el pullover y la brincamos del otro lado del balcón para que no saltara. Si no hubiese tomado esa acción, quizás ella no estuviese con nosotros hoy. Lo más probable era un cuarto piso donde abajo se encontraba una cerca de púas, de metal con las púas así, bien alto, bien peligroso. El departamento de policía de la ciudad de Miami cuenta con ciertos oficiales, un equipo especial, CIT, Crisis Intervention Team, que están entrenados específicamente para lidiar con seres humanos que están pasando por una crisis. Y tú eres parte de ese equipo. Correcto. Gracias a Dios del departamento por mi trabajo. Tuvo la atención de ponerme en esa clase hace más de seis años y hace seis años yo soy parte de ese buen equipo de CIT. Lo cual, hacemos un trabajo con personas que están bajo crisis y personas que quieren cometer el suicidio. Personas que no están bien en ese momento, que necesitan ayuda. Y la ayuda no es la cárcel, la ayuda es llevarlo al hospital y que vean a un psiquiatra y que le manden las pastillas que necesiten para que puedan ser una persona mejor y tener una vida mejor. Y en otro caso, tuviste la oportunidad de intervenir y salvar la vida a una persona que estaba teniendo una sobredosis o estaba bajo los efectos de fentalino, que es un gran problema. Es un gran problema, sobre todo en esa área donde yo trabajaba en ese momento que era West Town, que se encontraba mucho lo que es el, exactamente, el fentono. Y lo cual, lo cual es bien peligroso, ya que no te deja respirar y te da al final un shock y te mueres. La sangre no te lleva al cerebro. Y esa persona se encontraba bajo esos efectos, estaba prácticamente afuera. Le tuvimos que dar ARKANS, le tuvimos que dar CPR hasta que el departamento bombero de rescue llegara y se la llevara al hospital. Y el departamento nos reconoció por el buen trabajo que hicimos, ya que así mismo lo dijo el rescue ese día, que si no fuese por nosotros, esa persona no estuviese con nosotros. ¿Qué tan serio es el problema de la droga fentanilo en la ciudad de Miami? Es bien grande y gracias al trabajo que hemos hecho como policía, como departamento, sobre todo el departamento de nosotros, se ha reducido mucho, ya que tenemos las unidades de narcóticos, unidades de la calle, que nos enforzamos en el día a día a tratar de que eso no pase, tratando de poner a la gente que lo vende, las personas que lo venden, los sujetos que lo venden, en la cárcel. Y es una manera de reducir esos riesgos en la calle. La mayoría de las personas que los hace son homeless, muchos de ellos son homeless, ya que la ciudad de Overtown tiene mucha población de vagabundos en la calle. Y es una droga que ellos están en su mundo, pero no se dan cuenta del daño que le están haciendo, que para la respiración y una vez que la sangre no te viva el cerebro, tú paras. Por lo que tengo entendido es una droga que se usa hasta para dominar los caballos, ciertos animales que pesan miles de libros. Imagínese lo que le hace a un ser humano. Bueno Enrique, vamos a terminar el día bueno, como siempre lo termino yo, con un buen café y una dona. Ven acá, pero tú no me dijiste que tú estabas viendo sonor. Es verdad, eliminamos la dona. Ah, ahora sí, el café. Gracias, Néstor.